24 años, originaria del Carrizo, Sinaloa, licenciada en terapia física y rehabilitación, cuando era niña soñaba con entrar al ejército mexicano, pero pensó que quedaría solo en eso, un sueño. Sí, miraba y me gustaba, me apasionaba, pero decía, ¿cómo? Yo como mujer, ¿cómo voy a entrar ahí? Yo pensaba que era para puros hombres. Un día recibió una llamada. En Monterrey había vacantes. No lo dudó y sin ningún temor al esfuerzo físico que representa pertenecer a la milicia, viajó hasta la Sultana del Norte para entrevistarse e integrarse a las Fuerzas Armadas, aunque no todos en su familia mostraban tanto júbilo. Los rumores de que la mujer no puede o que piensan que nada más el hombre puede estar aquí dentro del medio, fue lo que la llenaba así como de miedo a mi mamá de que yo estuviera aquí dentro. Pero Miriam Lisbeth ya había tomado la decisión y se enlistó, ahora forma parte del Cuerpo Terapéutico del Hospital Militar en la Cuarta Región Militar. Esta joven sinaloense ahora entrega su trabajo con pasión y señala que al ver los colores de la bandera mexicana, su corazón se llena de emoción. Amo mi país, mi piel se me pone chinita el solo hecho de cuando subimos la bandera. Es cosa que antes sí sentía bonito, pero dentro de aquí del ejército ha hecho o ha logrado que mi piel se ponga chinita el solo hecho de pertenecer aquí. Y aunque asegura que las oportunidades dentro del ejército mexicano son iguales para mujeres y hombres, aún hay mucho trabajo que hacer para dar a conocer la apertura que existe. Pues sí fueron muchos retos porque fue mucha disciplina que estuvimos, bueno, tuve que yo acostumbrarme porque no estaba acostumbrada, yo estaba acostumbrada en medio civil y eso de que te levantas a las 5 de la mañana, te cambias, tienes que desayunar a las 6, estar en clases a tal hora, ser muy puntual y eso me ha ayudado personalmente. Ella recuerda los momentos en que inició su entrenamiento militar, donde aprendió desde cómo vestir, ponerse las botas, abreviar tiempo en sus actividades y sobre todo, conservar su lado femenino. Con imágenes de Santiago Espinosa para Canal 28, Maricruz Gutiérrez.